Mucha gente nos gusta vacilar con el asunto físico, reírnos, hacer bromas Y el que hace bromas, el que no hace bromas se ríe Y el que se ríe en México decimos, el que se ríe se lleva Entonces el rollo físico nos pega mucho ¿Cuántas veces alguien llega a una fiesta, a una reunión Y ves un cuate medio gordito y lo ves ahí de lejos Y lo ves, ¡Órale hinche gordito! La próxima vez que te eches una sopa de mondongo no te tragues la olla Nada nos gusta, todo nos molesta Si estamos muy altos, muy bajos, muy chaparritos Con las piernas de charrito, con la nariz de alcanza queso O sea, todo nos molesta Es más, les puedo asegurar que aquí en Tegucigalpa O sea, que aquí ahorita en una calle, en una casa hay un chavo ¿Dónde hay una cámara que me esté viendo directo? Mira, voy a la grúa rápido Que aquí en Tegucigalpa de repente estás así un cuate ahorita en el espejo Viendo así, mira, ciérrate, ciérrate, ciérrate Aquí cerradito por favor Ok, y está así en su espejo Viendo así de Estoy Estoy muy blanco Mira, me dicen Gasparín, casi casi transparente Me dicen Gasparín y no soy amistoso Y les puedo asegurar sin irse más lejos Que en la calle de al lado, no tan lejos En la calle de al lado hay un cuate viéndose en su espejo Así ahorita así Y es así de Estoy 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 bien moreno Hashtag casi negro Lo que pasa es que mis papás me llevaron muchísimo a la playa Y nunca me echaron bloqueador Mi verdadero color es este Y tú, espérate No queremos ver tu verdadero color ¿Se fijan? Nada nos gusta El rollo físico nos pega mucho también Nos lastima y nos baja la autoestima ¿Saben cuál es el problema? Que cuando tenemos baja autoestima Y no confiamos en nosotros Y no creemos en nosotros Y nos hacen y nos lastiman Cuando tenemos ese problema Nos metemos en broncas de conductas Como bulimia y anorexia En problemas de adicciones En problemas de sexualidad En problemas de mandar un chat Que no quieres mandar En problemas de redes sociales En problemas de internet En todos los problemas que hoy vamos a platicar Pero es porque tenemos baja la autoestima Entonces Como ya nos dimos cuenta Que la mayoría tenemos de repente ese problema Les propongo lo siguiente Les quiero dar dos tips básicos Para poder balancear tu autoestima ¿Les parece bien? No importa cuántas cosas sepas de redes sociales No importa que tanto te cuides Si tu autoestima no la tienes cuidada No hay manera De que alguien te deje lastimar Entonces primero Uno Bórrate 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 Así delete 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 Borra al 100% Cualquier cosa negativa Que alguien te haya dicho de ti No puede ser posible Que alguien ande por la vida Diciendo Ah es que tú no vas a ser buen deportista Ay es que tú por favor Bueno para la escuela Por favor Ay tú guapa modelo Estás loca ¿Cómo crees? Ay tú jamás en la vida Vas a ser un buen estudiante Tú quieres ser empresario Por favor Primero aprende a arreglar tus cajones Esa gente Solamente está atacando a otra Y te está lastimando Pero saben que Hay una línea muy sencilla A ver voy a dibujar aquí una línea Hipotética Casi imaginaria Y en esta línea ubica Cuando alguien te dice algo negativo de ti Te lo dice Y está aquí la línea La gente La gente Solo te puede lastimar Si tú se lo permites ¿Y sabes cómo se lo permites? Cuando le crees Si tú No le crees Estás aquí mira Atrás de la línea Nadie te puede lastimar Si tú no le das permiso Pero cuando tú Te dicen Tú no vas a ser buena para los deportes Y lo crees Pasas del otro lado Tú decides De qué lado quieres estar Nadie te puede afectar Si tú no se lo permites Así es que la próxima vez Que alguien te diga Es que tú no eres así Es que tú eres asado Es que tú tal Le dices Hey No sé cómo se diga En Honduras Pero en México Le dirá A ver güey No te estés metiendo Porque si yo apenas Me estoy empezando a conocer Ya parece que tú Me vas a decir quién soy Muchas gracias Gracias por participar Adiós Gracias Y la segunda Fíjense que el asunto físico Lo quise decir Porque Parece que no Pero el asunto físico Nos pega mucho Y nos complica mucho La situación Cuando A la mayoría de las personas No importa Qué tan bien parecidos Normales Te molesta Algo físico tuyo Entonces Les quiero dar un tip Muy rápido Que es Literal Una Un pase mágico Que si lo haces Funciona muchísimo Para la autoestima Y es Ubica cuáles son Tus características Les digo algo Nadie Tenemos defectos Nadie Tenemos características Yo no veo a nadie Igual que el otro Porque todos somos diferentes Ok Entonces cada quien Tenemos características Ubica cuáles son tus características Y ubica Cuáles son tus cualidades Muchos Muchos nos acabamos de conocer Ahorita en persona Quizá alguien había visto El programa Está cañón Quizá alguien vio el programa Alguna vez de otro rollo Y no nos habíamos visto En persona ¿Están de acuerdo? ¿Saben qué es lo primero Que me dice la gente Cuando nos vemos en persona? Ahorita en el hotel En el aeropuerto Normalmente me dicen Jordi Les digo Sí Y me dicen Estás bien chaparro Güey Y les digo algo Sí es cierto Mide unos 67 Y punto Yo ya no voy a crecer más Yo ya pasé la época Del calcio Y de O sea ya Yo ya Aunque me bañe Todos en estos chaputos De crecimiento Ya no crece Nada Nada Es así Como fue Punto Oye ¿Me lo pueden cambiar? No Te dimos ese Punto Esa es una de mis características Pero Cada quien tenemos que ubicar Cuáles son nuestras cualidades Ok Soy una niña gordita Que siempre he tratado De bajar de peso Siempre Los metabolismo son distintos Hay niñas que todo el tiempo Comen cosas con grasa Y no suben de peso Y hay niñas que comen Toda la vida Este Lechuga Y no pueden bajar Y es el metabolismo No eres tú No es tu culpa Ok Soy una chava gordita Esa es una de mis características No defectos Pero ¿Cuál es tu cualidad? Soy una chava gordita Pero Soy una chava súper líder Soy un chico Que en la adolescencia Tuvo un problema de acné Muy fuerte Y tengo la cara Toda marcada Y toda la vida La gente va a ver Que tengo la cara marcada ¿Sí? Pero Soy el mejor amigo Ese amigo Que todo el mundo quisiera tener Ese amigo leal Derecho Buen amigo Ese soy yo Les voy a dar una frase Que para mí Es la frase Una de las frases más importantes Que he escuchado en toda mi vida Y espero que a ustedes les funcione Tanto como algún día me funcionó a mí Y es La gente ve Lo que tú quieres que vean Si tú quieres que vean Al de 1.67 A ese van a ver Si tú quieres que vean tus cualidades Eso es lo que va a ver la gente La gente ve Lo que tú quieres que vean ¡Suscríbete al canal!